Estaba diciendo Pedro, ¿te acuerdas cuando veneraste y fuiste un traidor? No, cierto, no le estaba preguntando eso, así de esa manera, sino que lo que estaba haciendo era restaurar esa relación de amistad. Miren, y el término en la Biblia del Nuevo Testamento, cuando Jesús le pregunta, le dice tú me amas, en griego, no se lo puede decir en griego, pero en griego dice tú me amas con amor de amistad, tú me amas con amor de amistad, y la tercera pregunta le dice tú me amas con amor de ágape, y la ágape significa con el amor total, con todo el corazón. ¿Cuál era el primer mandamiento? Amar a gloria. Amar a gloria. ¿Cómo dice Jesús ese primer mandamiento? Amar a gloria. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, ¿cierto? Todo, todo. Amar a ser, con todo, sin nada, ninguna restricción, sin nada. Pero antes de eso, si antes de eso, tendríamos que preguntarnos a la primera carta de Juan. Porque la primera carta de Juan dice, y define a Dios, ¿en qué manera lo define? Dios es amor. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿algo parecerá ser que falta antes de poder captar de que efectivamente nosotros podamos amar a Dios con todo el corazón? Dios es imposible, humanamente, sin que antes nosotros hayamos hecho el camino de la experiencia del amor del amor del corazón. ¿Cómo vas a amar a Dios con todo tu corazón si tú en tu vida no has experimentado el amor del Dios tu vida? Es difícil, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que no cree en Dios o que ha tenido una experiencia muy pequeñita del Dios que lo ame con todo su corazón? Si no ha tenido esa experiencia. Lo primero que hay que hacer, es no tanto predicar, sino que orar y animar a la gente para que tenga esa experiencia de la vida. Porque pareciera ser que cuando hemos vivido esa experiencia, algo ha pasado en nuestra vida. ¿Cierto? Algo se mueve. Algo despierta en mí que me hace que yo pueda amar a Dios. Porque Él me amó primero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar en estas cuatro semanas a la amor primero. ¿Y quién nos amó primero? ¿Quién nos amó primero? Porque todos nos vemos convencidos. ¿Cierto? Dios. Dios nos amó primero. Y por lo tanto, lo único que yo hago es responderle a tanto modo. Sin merecer nada. Hermanos, sin merecer nada. Dios nos amó primero. ¿Bien? Bien. ¿Caminamos entonces? Yo nos animo a que hagamos esta experiencia en estas cuatro semanas con esa verdad. ¿Bien? ¿Ustedes recibieron el material? ¿También pidieron los materiales? ¿Eres cachado? ¿Eres cachado? Además con sus libreritas, a mí me pidieron librerita. Ustedes tuvieron la suerte de decir librerita. ¿A mí me pidieron librerita? ¿No? La divertida también tiene un lápiz, parece, ¿no? Sí. O están demasiado regalones, ¿eh? Regalón, ¿eh? ¡Eres cachado! 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 Vamos, justamente, es una ayuda, es una ayuda de materiales para ir iluminando nuestros temas. Ya que está dividido en cuatro semanas. Bien. Este libro corresponde solo a la primera y segunda semana. Después vamos a entregar lo que viene, ¿de acuerdo? La idea es que el material lo vamos a ocupar en la medida que los vamos compartiendo. No se adelanten a lo que no... Repasemos mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es la oportunidad. Yo lo he querido plantear justamente nuestro taller como un retiro en la vida diaria. Bien. Por lo tanto, lo vamos a hacer en noviembre y vamos a hacer un gran retiro. Bien. Entonces, vamos a empaparnos en vez de noviembre con el abuelo. Y más encima que vamos a estar acompañados de María, nuestra madre. Entonces, vamos a hacer un noviembre y además vamos a terminar después, vamos a tener una experiencia, un jardín para Dios, vamos a ofrecer un retiro también, un fin de semana. Entonces, la verdad que vamos a tener un mes lleno y vamos a respirar el amor de Dios. Nos tiene que calar los huellos el amor. Nos tiene que calar nuestra vista, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro oído, todo lo tiene que calar. Todas nuestras dimensiones. Para que cuando nos vea, algo le sale a esta persona. ¿Ya? Algo le pasó a este mes. ¿Ya? Algo le pasó. Ya está menos bruñón, anda más simpático, se ríe con más facilidad. ¿Dónde está el mal genio? ¿Qué le pasó? Parece que está tocando la experiencia de él. ¿Ya? Buena esa, ¿no? Porque yo me pongo el mal genio de repente también. ¿Ya? Pero sí. Alto Dios me va a hacer empaparme de amor. Bien. Por lo tanto, hablamos de la primera vez. Vamos a la cortada, ¿cierto? Amor de árabe que acabo de introducirles. Entonces, yo en cinco minutos les voy a introducir cómo vamos a trabajar la metodología. ¿Ya? Lo primero, está el objetivo general que ya les compartía. Lo contrario, ¿cierto? Dice objetivo general. El objetivo que vamos a hacer es experiencia del amor de Dios. ¿Bien? Por lo tanto, como camino primero de sanación, el amor que nos va a sacar y que nos llama también a seguirlo como discípulo. El que, solamente el que me conoce me puede seguir, dice eso. Es decir, hay un conocimiento y un amor de discípulo. ¿Bien? Porque él nos conoció y nos vamos primero. Entonces, la experiencia del amor y la sanación parte también nos hace una indicación de nuestra vida o seguimiento como discípulo. Bien. Por lo tanto, vamos a captar, vamos hoy día, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a entrar en el verdadero rostro de Dios y vamos a renunciar a las falsas imágenes que a veces nos inculcaron hasta hoy día en nuestro disco duro. Eso es lo que se mete en la mollera que nos inculcaron de ciertas situaciones en nuestra vida y que pareciera ser que a veces son rostros que encontraban de Dios y que no es Dios. ¿Bien? La próxima semana vamos a recorrer nuestra historia personal de vida. Pero vamos a dejar que Dios vaya a tocar nuestra experiencia personal de vida. Desde el seno materno vamos a llegar hasta hoy. Nuestra vida en la etapa que ya estamos viviendo. ¿Bien? Y luego vamos a entrar justamente con la experiencia de Jesucristo que es la manifestación del amor de Dios. Entonces vamos a entrar en toda la tercera y cuarta semana a recorrer el día de Cristo pero en la dimensión del amor y la misericordia. ¿Qué lindo, cierto? Bien. Así que vamos a tener esta semana, vamos a profundizar juntamente esas cuatro dolares. ¿Bien? Por lo tanto, vamos, damos vuelta a la quinta, avanzamos y aparece la que dice planificación. ¿Lo vieron? Dice planificación. La planificación. Ahí está justamente las cuatro semanas. ¿Bien? Las cuatro semanas que vamos, los temas que vamos a ir iluminando. ¿Bien? Para que veamos que esto tampoco es un tema no improvisado sino que realmente vamos a estudiar. ¿Ya? Venimos a estudiar. ¿Ya? Venimos a formarnos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí está la planificación. El número uno es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Eso es lo que vamos a entrar hoy día. ¿Ya? Bien. La introducción. Yo quise poner esta introducción. Yo pensaba, yo pensaba que la leyera era su casa pero se la vamos a compartir ahora. Porque esto fue revelador. Cuando a mí el señor me puso el corazón de dar esta posibilidad a este taller, el señor me preguntó una situación que yo vivía a ser más de una casa. Y lo puse a tener esta introducción. ¿Ya? Así que la vamos a leer juntos, ¿le parece? Porque yo siento que nos puede iluminar en esta experiencia. No solo por nuestra propia experiencia de dignidad, sino que lo significativo que puede ser para las personas con las que nos encontremos en la vida. ¿Bien? Yo siempre digo que nadie de los que nos encontremos se vaya sin haber experimentado algo en la cercanía del día y de la muerte de nosotros. En la guerra de la oportunidad. ¿Bien? Miren, hace unos años atrás me tocó vivir una experiencia como profesor en una escuela rural. Había un niño ahí, en ese curso de 12 años, se acercó a terminar la clase. Con mucha tristeza y sus ojos llorosos le dijo, Profesor, profesor, lo que usted dijo hoy en la clase son puras mentiras. Yo le miré detenidamente y en ese momento sentí fuertemente como que el señor me ponía amor por ese niño, que no sentía que era puro amor mío, sino que el señor me lo ponía. Y le pregunté con voz temblorosa, ¿por qué dices eso? Él guarda silencio en un momento. Esperé, sin forzarlo, que me contestara, hasta que él se puso a llorar. Ya que era, es que yo nunca he sentido que Dios me ama. Mi mamá me pega. Todos los días llegaba a mi lado y mi mamá no me toma en cuenta. En ese momento sentí que el corazón se me partía en dos. Y yo con lágrimas en los ojos le digo, ahora el señor te quiere dar sombra. Lo abracé y nos pusimos a llevar juntos. En ese momento comprendí que yo había salido más poco favorecido por sus palabras, que yo era el que estaba recibiendo el amor de Dios por el abrazo del niño, que el amor que yo estaba traspasando hasta a mí y me estaba sanando. Es tan importante que antes de sentirse llamado a amar, es haber experimentado el amor sanador de Dios para luego de esa experiencia amar con su amor. Sentir con su amor. Trabajar con su amor. Y actuar en todo con su amor. Así partí. Porque a veces yo en ese momento podía haber dicho, hoy como Dios a través de Dios estaba sanando al niño, ¿no? Pero yo en ese momento lo creía así. Pero pasaron los años y ahora orando para este taller, el Señor me mostró que en esa experiencia él me estaba sanando a mí. El amor de Dios estaba traspasando ante ese niño frágil, triste, vulnerable, que estaba pasando el amor de mi mamá. Por lo tanto, aquí yo estaba siendo sanado de ver al niño. Bueno, también. Yo siempre digo, Dios ofrece los combos, ¿no? El dos por vino. El dos por vino. Y de verdad que yo era el que estaba haciendo fornecias. Por lo tanto, este camino nos invito a que lo hagamos. ¿Vamos a la semana uno? Vamos a la semana. Damos vuelta a otro lado. Por favor. Tienen todo el permiso para preguntar, para decir, no entiendo, ¿me pueden repetir esto? O hacer preguntas. Así que aquí estamos en un compartir para que todos nos unificamos y todos caminemos. ¿De acuerdo? Así que no hay pregunta tonta. ¿Bien? No hay... Nadie se quede con una duda. ¿Bien? Y si alguien dice, yo tengo esta otra manera, tampoco. También dígalo libremente. No pasa nada. Somos hermanos. Y entre todos queremos crecer en el conocimiento. ¿Estamos? Perfecto. Vamos al primer punto. Lo primero es que debemos tener claro que cuando decimos que efectivamente Dios, ¿cierto? Dios. Dios. Dios siempre podemos llegar a conocerlo es porque Él mismo, una cosa importante, se dio a conocer. ¿Bien? ¿Bien? Lo que conocemos de Dios, o lo que podemos llegar a conocer de Dios, es porque Él se dio... ¿A qué cosa? A conocer. ¿Cierto? Eso es muy importante. Dios se dio a conocer. Nosotros no invertamos cosas. ¿Bien? Sino que hay una revelación. Y esto es lo que llamamos nosotros revelación. La revelación es que Dios se dio a conocer. ¿Bien? Y Dios se dio a conocer el lenguaje humano. ¿Cómo se dio a conocer? El lenguaje humano. Y ¿y por qué se dio a conocer el lenguaje humano? Excelente. Excelente. Dios se dio a conocer el lenguaje humano para que nosotros pudiéramos entender y acercarnos al misterio de Dios. Porque Dios es, podríamos decir, que lo más grande es el misterio que para nuestra propia capacidad nosotros somos tan limitados que no podríamos llegar a comprender totalmente. Por lo tanto, lo que Dios hace se da a conocer, y eso es lo que llamamos revelación, pero Dios se da a conocer por lenguaje humano, y lo hace, si lo hace por lenguaje humano, lo hace por medio de palabras y también, ¿de qué otra manera lo hará? Personas. Ya, pero si es como palabras. Signos. 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 Podríamos decir que serían, está muy bien, lo podríamos decir con gestos, con acciones, con hechos. ¿Bien? Por lo tanto, nos debió olvidar eso, que es muy importante. La actitud. Claro, la actitud es porque la actitud está reflejada en el gesto, y la actitud también se refleja en cómo uno dirige su palabra. ¿De acuerdo? Entonces Dios se da a conocer el lenguaje humano, con palabras y con gestos. Por ejemplo, si Dios abre el mar, el pueblo puede salir de experimentar la liberación. Esos son hechos o palabras. ¿Cierto? Es un gesto. Dios abrió el maestro. Y a través de ese ejemplo, ¿qué muestra Dios? Su fuerza, su decisión, su amor. ¿Qué muestra Dios? Su fuerza, su decisión, su amor.